la línea del presidente de la república es de que se excluya a todos los sectores porque este es un gobierno de exclusión no de inclusión no de exclusión para saber que estamos todos abrazados en miras y en aras de que la república dominicana vaya trillando el camino realmente en el desarrollo vamos a recibir entonces con fuerte aplauso a nuestro diputado félix hiciano almacén el mensaje es muy breve que estamos cumpliendo estamos seguimos en este acto algo breve y para mí es de verdad un gran honor cada vez que tengo la oportunidad de que la vida de que la vida nos premia con poder presentar a esta persona que para mí para la mayoría de nosotros se ha convertido en más que una madre es una mujer de temple una mujer de entrega una mujer que escucha y por eso ella es nuestra gobernadora provincial la licenciada licencia de caso de que siendo satisfecha de la atención que nuestro presidente ha puesto en cada una de las provincias para impactar en todos en muchos aspectos y ahora en esta ocasión con este programa de mantenimiento guiar nosotros en nuestra condición en el título de gobernadora lo que venimos es a cumplir con el mandato del presidente que seamos una provincia unida todas las autoridades para que nos enfoquemos en el desarrollo de la provincia y de cada uno de esos municipios por eso hoy es con una alianza gobierno central y gobierno local aquí representado por los municipios perdón por los alcaldes estamos dando respuesta a nuestra población para mantener nuestros municipios limpios y más en esta oportunidad que nos se nos acerce a la época navideña y hasta en nuestras casas nosotros queremos estar que las casas estén bonitas pintadas así mismo la ciudad que tiene que estar bonita y pintada contamos con el apoyo tanto de emmanuel como del alcalde porque esto es una asunto de todos sin importar colores nuestro presidente quiere que juntos salgamos hacia adelante y este país lo que necesitamos es que las voluntades las personas que tienen vocación de servicio porque estamos ocupando posiciones tanto municipales los alcaldes como gubernamentales que le dirige la palabra eso es lo que necesitamos unir voluntades para servir a todos ustedes y que nuestra población se sienta bien muchas gracias a todos porque ustedes son la parte humana los obreros que van a ejecutar ese trabajo y es un trabajo vamos a trabajar y demostrar que nosotros podemos hacer un trabajo con calidad con sacrificio y que real y efectivamente ustedes sean van a ser recompensados por su trabajo que realicen contamos el trabajo va a ser coordinado con los alcaldes porque es un programa para apoyo también también a los gobiernos locales y es ellos a través de obras públicas coordinado y a través de la gobernación que vamos a hacer un trabajo y vamos dar ejemplo en la provincia hermana mirabal que nosotros trabajaremos juntos y que este programa va a ser exitoso gracias a ustedes porque realmente tienen la disposición como quiera nuestro presidente de trabajar y de hacer que las cosas queden bien en la provincia esto que inicia en el día de hoy y comenzamos a decir las cosas que se van a hacer estaríamos repitiendo todo lo que hasta ahora se ha dicho pero si queremos que pongan mucho empeño que el trabajo se pueda realizar y que juntos podamos tener una provincia hermana mirabal y en especial un municipio de tenales con el distrito de blanco bien organizado bien limpio y que con este inicio con ustedes este equipo desde obras públicas podamos seguir trabajando para que el presidente luis abinader y todo el país podamos en armonía hacer un trabajo eficaz junto a todo el que desee trabajar con nosotros también y junto a las autoridades municipales que en este momento también nos acompañan porque el papel del presidente no es de ser tarifa sino de unión y de trabajo entre todos para lograr lo mejor en cada municipio esto es un inicio o una continuidad del desempeño que han hecho los compañeros y las compañeras en cada comunidad y este es el trabajo que inicia en el día de hoy para que juntos demos el mejor rostro en nuestro municipio de tenales gracias en nombre de nuestro partido por estar ahí siempre que lo necesitamos y gracias porque desde ya sabemos que el trabajo se va a realizar muchas gracias